los seguidores los seguidores son más hombres sigo otra vez como porco que los papi me largo como me reto cumplido o no reto cumplido ella si se sacó ella si se sacó ella si se sacó yo no la saqué no, ella es de Puerto Viejo también ella no la saqué ella da la cara por Puerto Viejo ella fue la única que le quedó Quito vino a demostrar que sí a ver, cuéntenme algo dice que los manadas son arrecho ¿qué pasó aquí? no se sacó no se sacó no, ella si se sacó yo la vi oye, marchó la tanda Quito es Quito aquí vamos a hacer una competencia Quito y Manaví a ver quién tiene más juegos aquí a ver, usted elige a su equipo y acá van a hacer un equipo vamos a hacer un equipo vaya, ¿cuántas mujeres hay de aquí? y aquí hay dos hombres acá hay dos mujeres escoger a mi primo a mi primo y a la... ¿para qué? vamos a hacer unos retos aquí tipo sexo guerra de los sexos si puede o no puede? no si, si puede si, ni puede ¿por qué? usted no, pero no puede ¿qué hacemos entonces? si dicen que no hay mujeres no se puede hacer o sea, ellas son Manavas se vienen a pegar a la más influencia de Quito ¿por qué influenciarme? ven acá, ven acá ¿cómo usted la seguimos? bueno, usted es de Quito ¿de qué parte de Quito? no, soy de aquí de Puerto Viejo pero en Quito ah, bien Quito y de... chubias Manavas chubias Manavas ¿y qué tiempo tienen en Quito? montón años pero bueno, cuéntame el reto porque realmente me quedaron mal en el reto yo aquí tengo mi equipo ven, mira este equipo hermoso que tengo ya, aquí estoy lo que pasa es que no entendí el reto de qué se trataba no entendí no vi a ver, a ver no, el reto era supuestamente que el que se quitaba la tanga ¿ya? ganaba nos quitamos la chica ella, aquí por favor grabe, grabe, mira ella es ganada ya, como quiera nos sacamos la tanga no se la quitó él nos perdió pero tienen que haber apostado dinero o algo pues el que no se sacaba tiene que pagar apuesten apuesten, apuesten ahí media java que se quita todo ya, media java ya ¿con quién vas a apostar? ¿con quién? pero dice que es todo con él se da el flojo compa, a ver otro reto ¿para él también? ¿otro reto? ¿a mi primo también? ya, dice que quieren apuestar todo por una java todo por una java de una, de una todos, todos todos, de una vamos 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 a la cámara claro, lo que sale de la cámara tiene un reto a ver, ¿tú qué opinas del reto? ¿qué opinas del reto? mandé ahí dice que van a apostar una java si se quitan todo ¿todo? todo todo de van a la piscina ya ella 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 pero van van dos chicas van dos chicas ¿dos chicos? dos chicos aquí están los dos chicos aquí, aquí, aquí todo mi primo mi primo mi primo mi compinche ya, acá por este lado está el grupo de los hombres claro, estamos bien todos, todos vamos vamos